Música Estamos con Ariel Peña que nos visita desde Bogotá y vamos a hablar en para frente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estamos Ariel? Super bien motivado, vamos a otra. Ok, dígame la cámara. Voy a chequear todo esto en orden. A ver si fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Sí, estamos listos Ariel. Vamos a ver. Y Calarca está a la derecha, el fondo. Vamos a darle cuenta. El bosque es muy lindo, vea. Qué belleza. Lindo, lindo, lindo. Allá está todo. La trompa a la izquierda, las dos carreteras. El cuello está aquí debajo. Los hijos de café y de plátano. Vamos a ir a tomar agua. Esta es la que es muy importante. Sí. Vamos a dar ayuda a conservar el agua. Pues además de ser muy fuerte, es el que se construye un diario. Sí, claro. Es muy difícil. Sí. Bueno, ahí se... Es la herramienta, se dice que es la herramienta en el estudio. Te voy a hacer por un lado. Y a lo que pasa al lado derecho de eso. Ok. Entonces uno para. Pero ni se cayeron. Este es el límite entre los dos departamentos. Entre Valle de Cauca y Quintín. Oh, qué lindo. Este es uno de los cultivos muy importantes. Maíz, piña, naranja y cañazo. Ok. Lo que está en color café es maíz. Que ya está próximo a ser cosechado. Sí. Mata se va secando. Ya con los brazos que por la la parte. Y ya por ejemplo, donde están estos somos de aquí. Estos primeritos. Estos son cultos de piña. Ya los de naranja son como estos de aquí. Estos son alejados. Eso no es raro. Estos son la cartera por la que se llegó de Armenia. Sí. Entonces allá hay... Mucha curva. Mucha. No hay mucha paisajeta ahí. Estamos inclusive más altos que el despegue en este momento. Estamos súper altos. Sí, sí. Estoy súper emocionado. Vamos a la derecha hacia el lado. Vamos corrigiendo. Yo les decía, depende de si encontramos condiciones o no. Si teníamos condiciones ya estaríamos aterrizando. Ok, ok. Pero como pudimos subir, pudimos ir allá en el despegue, en el despegue, en el despegue, y vamos muy altos y ya estábamos muy sostenidos. ¿Ves? Vamos a hablar como si les dio fruto, ¿sus crees? Uy, no. Le cuento que es que es perigua. La yapa, la yapa le va a tocar sin querer. Y yo no tengo afán, la verdad. Pues como decimos, voy a bajar ya. Yo tampoco. Hay maniobras para bajar más rápido. Esa es cuando la pelota se marea. Ok. Esa es cuando la pelota se marea. Ok. Ya con las dos puntas, es ver, para mí que se redujo el tamaño. Ok. Y abajo porque es más rápido. Ah, qué decir. Es un senso muy controlado. No, no es vertiginoso tampoco. No, eso no hay cuerda. Es un senso muy cómodo. Y la pelota está variada, ¿no? Entonces, ahí en los casos, ¿qué está pasando acá? Aquí, hay una turbulencia, entonces uno está apresa y sube los barros. Vale. Es una pequeña turbulencia con la corriente en el despegue. No, aquí hay un presente. Vamos a la pelota. Vamos a la pelota.